Hola, soy Andrés Hernández. Bienvenidos a esta oportunidad les hablaré de qué comunican nuestras partes del cuerpo, en especial la zona inferior de nuestro cuerpo, las piernas. Así que, bienvenidos. Bienvenidos. El lenguaje de las piernas es importante porque representa la parte que nos sostiene y nos revelan bastante sobre la personalidad de una persona. Podemos leer si es sincero, confiado, nervioso, dominante, inseguro, extrovertido, mentiroso, etc. Fisiología En el contexto emocional, cuando tenemos molestias en cualquier parte de las piernas, suele significar que tenemos dificultad para movernos en la relación con el mundo o con alguien más. Todo lo que tiene que ver con las piernas está vinculado al movimiento, concretamente al movimiento relacional, a la estabilidad en diferentes ámbitos del ser humano. Sueños Por otra parte, también podremos hablar de soñar con piernas o nuestras piernas. Nos indica que algo no funciona bien en el soñador. Que en su interior sufre un trauma provocado por frustraciones o temores. Otro ejemplo es cuando en el sueño se ve a otra persona a la que se le amputa una pierna. Insinúa el temor de que pronto morirá algún familiar o amistad muy cercana al soñante. Por otra parte, soñar con sus piernas significa que ha recuperado la seguridad que le permite asumir de nuevo el control de su vida. Soñar que sus piernas se sienten débiles es posible que en la vida real se sienta vulnerable desde el punto de vista emocional. Básicamente, cuando se habla de piernas, estamos hablando de estabilidad, control de la misma y su relación al entorno. Significado de lo que hacemos con piernas y pies Es importante conocer el significado que transmiten las piernas y los pies, porque con la cara podemos disimular. Desde pequeños, hemos aprendido a disimular con el rostro nuestras emociones. Nos han dicho no llores, no pongas esa cara y hemos aprendido a tener cierto control sobre la expresión del rostro y otras zonas superiores del cuerpo, al igual que el control de lo que decimos con nuestras palabras. Para descifrar la comunicación de nuestros pies y piernas, debemos tener presente dos factores. Estabilidad Dirección Conociendo estos dos factores, podremos saber qué siente o en realidad piensa nuestro interlocutor o un grupo de personas. Tipo de piernas y pies Piernas de poder Los pies están en paralelo y con estabilidad. Esta posición de las piernas y pies representa confianza, seguridad, estabilidad y control. Piernas muy abiertas de pie Señalan el dominio que desea ejercer quien está en esta posición de pie. Piernas de pie con cruce de pies Aquí hay inestabilidad. Nos sostenemos con un solo pie. Además, también transmite un mensaje de cierre, declarando que no se quiere estar donde se está. Incluso puede estar reprimiendo las ganas de ir al baño o de abrirme a entablar comunicación. Pie torcido o tobillo Estando de pie y torcer un pie o el tobillo transmite estar incómodo al hablar en público o con otra persona. Dirección del pie Si estás hablando con alguien y tengo un pie dirigido hacia el lado contrario de la persona con quien hablas y además también la puerta está hacia donde diriges el pie, lo que tiene esta persona es ganas de irse, de huir de esa conversación o persona. En cambio, si los pies y piernas están orientados hacia con quien está conversando, determina que hay interés y no tengo inconveniente en seguir conversando. Piernas sentadas cerradas juntas Determina confianza y formalidad tanto en hombres como en mujeres. Pierna sentado una sobre otra pierna Si la pierna está cruzada y está dirigido el pie hacia el interlocutor, se determina interés por lo que habla la otra persona. Si la persona con quien se está hablando o a la que se habla estamos con las piernas cruzadas y se orienta hacia el lado opuesto de esa persona, quiere decir que hay rechazo por lo que comunica e incluso por la persona misma. Esta persona está sonriendo con la cara probando, pero con los pies y piernas señala lo contrario. Falta de interés La punta del pie hacia alguien Indica que me llama la atención la persona a la que señalo con el pie o me gusta. Pie moviéndose o agitándose Un pie que se mueve o tiembla, tanto de pie o sentado, transmite nerviosismo o falta de sinceridad o verdad. Pie cigüeña Cuando alguien está en un solo pie, de pie, determina inseguridad en lo que está comunicando verbalmente e incluso algo de mentira y falsedad. Pie cigüeña y rozándolo Si estamos de pie, uno de los pies se levanta y rosa suavemente la pantorrilla. Indica seducción o interés por quien se está hablando. Remangarse el bañador o pantaloneta Remangarse la pantaloneta puede ser una acción de seducción. También hay gente con complejos que se sienten más segura con los bultos que se forman. Cuando tú estás seguro de ti mismo, funcionas sin depender de las condiciones del entorno. Cuando tienes cierta inseguridad y necesitas demostrar cosas, es cuando adquieres todos esos signos y gestos al remangar pantaloneta o vestido de baño. Pie sentado alrededor de la silla Estos pies alrededor de la silla determinan inseguridad en el momento de la acción o nerviosismo referente a mentir en lo que se está diciendo. Pie sentado estirados Esta pose de los pies estirados, sentados, cruzados o sin cruzar, comunica de forma no verbal que hay interés en lo que se está escuchando o estabilidad. Pie sentado cruzado por debajo Esta posición comunica total relax en la conversación o plena tranquilidad del lugar o situación que se vivencia. Caminar arrastrando piernas transmite inseguridad o desinterés hacia el lugar al que se dirige quien camina. Para concluir, debemos recordar que las piernas, por estar más alejadas de la cabeza, es más difícil de controlar sus movimientos. De esta forma, comunican mucho más que otras zonas o partes del cuerpo.